Estoy aquí con Manuel Chaprado, con Manuel Silva y con Andrés Chimangolares. Ya que hemos estado hablando de celebraciones, de festividades, ¿podríamos de repente, maestros, hacer algo alegre, como, no sé, un Santiago, un carnaval? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensas, Manuel Chaprado? Con mucho gusto. ¿Todo el tiempo se tiene que afinar la guitarra? Para determinados temas hay que afinar. Los andinos conocemos más de 17 afinaciones distintas de la guitarra para tocarlas. ¿17 afinaciones? Así es. ¿Y en el caso del violín, maestro Lárez? Bueno, son dos cambios. ¿Dos cambios? Sí. ¿Es difícil tocar violín? Sí, complicado, pero ya es la... Ya es tu práctica, claro. Claro, claro. ¿Y cuántas guitarras tienes, Manuel Silva? Tengo en mi casa seis guitarras. Seis guitarras. Sí. ¿Tienes alguna preferida, alguna favorita? Sí, tengo. Una guitarra que tiene ya como 55 años también. ¿55 años contigo, mi santa madre? Dios mío, esto es una vida. Y está enterita la guitarra. Buena madera. Una caobita nomás, pero muy sonora. De caoba, que la guitarra es un instrumento tan humilde, pero además tan buen compañero, ¿no? Porque quien toca la guitarra se la puede llevar al hombro, puede acompañar, puede armar fiesta solito, ¿no? Sí. Me encanta. Y esto nos alegra a nosotros mismos. Así es. Nos alegra y transmitimos también. Siempre. Claro. Sí, cierto. Te imagino que siempre estás armando peñas en tu casa, ¿o no? Jaranas. Bueno, a nivel de casa, Inací, estamos en reunión familiar. En las reuniones. Sí, sí. ¿Cuántos nietos tienes, Manuel? Es un guaguasi. Manuel, bájate la guitarra para que te vean los... Sí. Tienes un guaguasi en tu casa. Sí. Muy bien, interesante. ¿Cuántos nietos tienes? Diez niños. ¡Diez! Diez niños. Ay, Dios. ¿Y tú, Andrés? Yo también tengo un nieto, ¿no? Un nieto. ¿Y tú, Manuel Cha? Yo ya tengo varios también. ¿Cuántos nietos? Ya nos vamos por los tres. ¿Por los tres? O sea, ¿una de tus hijas está embarazada? Sí. Ok. Entonces hay que dedicarle algo alegre, pues, al nieto que viene. Un toro, toro. Un toro, toro. Muy bien. Me gustan tus manos, Maestro Silva. Esas manos tienen tanta historia, ¿no, Manuel Cha? Claro. Claro que sí. ¿Por qué? ¿Qué no habrán...? Claro. Muy cariñosas las manos. Cariñosas, claro. Pero me gusta, ¿sabes qué me gusta, Maestro Silva? Ver las manos arrugadas, porque eso significa que han vivido tanto. Los añitos, los añitos. Los años que vienen. Sí, a mí también ya se me están empezando a arrugar, ¿ah? Manuel Cha, ¿tú también? ¿Tú ya estás bien conmigo, ah? Todavía, todavía, todavía. ¿Cuántos años tienes, Manuel Cha? Pero tú nunca envejeces. Cinco, siete. Ya. Pero no, yo desde que te conozco estás igualito. Estamos igualitos. No, no, yo ya envejecí. Ya envejecí. Vamos a hacer el toro toro para el nieto que viene, ¿no es cierto? Así es. Vamos a hacer el toro para el nocturno. Salviai, salviai, ambas salviai Salviai, salviai, ambas salviai Aheading, salviai, ambas salviai Sassang, salviai ¡Suscríbete al canal! 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 de la noche, en el Gran Teatro Nacional, que está entre Javier Prado y Aviación. Exacto. Entonces, vamos a pasar lista. Vamos a pasar lista. Sí, y las entradas en Teletiquet. En Teletiquet de Buon y Metro. Ha sido Manuel Chaprado, que está presentando El Sonido de la Tierra, con los campesinos, con Manuel Silva Pichincucha, y por supuesto, el invitado de honor, Andrés Chimangolares. Ha sido un placer esta serenata, esta canción, esta celebración a la música nina. Vayan a escuchar la música tradicional de nuestra tierra. A los jóvenes que no la conocen, es una gran oportunidad. Lleven a sus papás, lleven a sus abuelos. Estoy convencidísima de que la van a pasar muy bien. Hasta aquí llegó el programa. Nos vemos mañana. No, ya es fin de semana, ¿no? El lunes. Gracias, Jenny. Nos vemos el lunes. Que estén bien, que pasen un buen fin de semana. Chao.